El día de hoy Hemos decidido revisar el tema que lleva como título Encefalitis rádica secundaria a mordedura por murciélago hematófago Quiero decirles a todos ustedes que esta manera de abordarlo Va a ser a través de la presentación de lo que se conoce o se estipula Como minicasos clínicos De tal suerte que espero que a ustedes, a todos ustedes, mis amigos Les guste la manera de tratar este tema Que por demás es sumamente importante en las actividades del médico en su actividad cotidiana Vuelvo a repetir el título Encefalitis rádica secundaria a mordedura por murciélago hematófago Y quiero decirles de manera fundamental el por qué he decidido tratar este tema Y la razón es muy sencilla Y lo puedo afirmar con toda seguridad La rabia humana una vez que se establece clínicamente Es mortal Y por supuesto Su transmisión en la actualidad puede ser y es seguramente producida por mordedura de murciélagos hematófagos Y su prevención está perfectamente establecida Y aquí en estos momentos vamos a presentar un minicaso clínico De tal suerte que iniciamos la disertación Y obviamente a través de una breve introducción Quiero comentarles que la rabia es una zoonosis de los mamíferos Causada por un virus de la familia Rabdoviridae del género Lisavirus Se transmite al hombre en forma ocasional Por la saliva de animales infectados Y casi siempre a partir de una mordedura A veces por rasguño O una lamedura sobre mucosa o piel Con solución de continuidad Provocando, insisto, una encefalomielitis aguda inmortal Se presenta en dos modalidades La cual se puede tipificar en una de las modalidades Como rabia urbana Cuando el reservorio predominante es el perro Y la rabia silvestre Si el reservorio es el murciélago hematófago La modalidad de esta segunda causa Se ha ido incrementando en los últimos años De tal suerte que podemos nosotros decir Que los murciélagos hematófagos Aparecieron hace 2.2 millones de años En el periodo Pleistoceno Dato revelado por los fósiles Que se encontraron en Cuba Y en Nuevo México Texas Son los únicos animales mamíferos Que tienen la capacidad de volar Son de hábitos nocturnos Pertenecen al orden de los quirópteros Y por supuesto Tienen una característica Estos quirópteros Cheiro significa Manos Y Terón Ala Que significa Mano que se transforma En Ala En nuestro país México En nuestro país Insisto México Tenemos 137 especies De murciélagos 93 De esas especies Se alimentan de insectos Y otros invertebrados 12 especies Se alimentan de néctar De frutas Y polen 22 especies Solamente se alimentan De frutas Y 5 especies Se alimentan de pequeños vertebrados Aves Y mamíferos Dos especies Se alimentan de peces Solamente Y 3 especies El Dipila Encaudata Y el Diámonos Yongui Y Desdémonos Rotundus Se alimentan de sangre La última especie Es la más común Y responsable De los brotes De rabia En nuestro país Los murciélagos Son animales gregarios El número de habitantes En los refugios Varía de 10 A 300 Aunque en México Se tiene la experiencia De encontrar Refugios Y hasta de más De 4 mil Habitantes La cantidad de animales En una En una colonia Dependerá De la fuente De alimentación De su espacio De las condiciones Climáticas Los murciélagos Utilizan Rutas establecidas Para dirigirse A buscar Su fuente De alimentación Mediante Caminos Por donde Pasa el ganado Áreas Despejadas Por deforestación Y barrancas Los murciélagos No migran Pero pueden volar De 15 A 25 Kilómetros En busca De su alimento Su vuelo Es rasante Y cuando un murciélago No sale Del refugio Los demás Murciélagos Lo alimentan Su locomoción Es cuadrúpera Los murciélagos Hematófagos Ingieren De 15 A 20 Mililitros Diarios De sangre Cada uno Caso Clínico El caso Clínico Que en estos Momentos Vamos a comentar Quiero decirles Que hemos cambiado El nombre El acrónimo Sus siglas Y su edad Con la finalidad De resguardar Exactamente Al paciente Como tal Y he de decirles Que las siglas De su nombre Vuelvo a decir Son Inventadas Son R R R Edad Cinco años Sexo Femenino Residencia Domicilio Conocido En Un municipio Del estado De Michoacán Día que ingresa El 20 De octubre A las 12 Del día Y es Egresada El 20 De octubre Del mismo día A las 22 30 Horas Hemos de mencionar Que la paciente Proviene De una familia Nuclear Integrada Por seis Miembros El padre Es campesino La madre Se dedica Al hogar La vivienda Es un solo Cuarto De aproximadamente Cuatro Por cuatro Metros Techo De teja Paredes De Carrizo Enjarradas Con lodo Y piso De tierra Nuestro paciente Nuestra paciente Femenino De cinco Años De edad Cuenta Con el antecedente De 42 Días Previos Fue mordida En el tercio Medio Del brazo Derecho Por un murciélago Mientras Dormía Aproximadamente A las 17 Horas Su madre Al percartarse De este Accidente Lava la herida Con agua Y jabón El viernes 13 De agosto Una vez Que ha pasado Esta gran cantidad De días 42 días Presenta Parestecias Dolor En región Cervical En el brazo Derecho También presentó La misma Sintomatología Hasta desaparecer Posteriormente Por una semana Después Presenta Fiebre Intermitente La cual Cede con Antipiréticos En estos momentos Se encuentra Sin fiebre Pero Presenta Dificultades Para deglutir Presenta Disfagia A sólidos Desde hace 24 horas No soporta Los líquidos Además Presenta Disartria De manera Progresiva Temblor Fino En extremidades Superiores Ataxia Y con dificultad Para caminar Y Se suma La Aerofobia A la Exploración Física Se encuentra Una paciente Con frecuencia Cardíaca De 114 Por minuto Frecuencia Respiratoria De 22 Por minuto Temperatura 37 grados Centígrados Con Pálidez De piel Y tegumentos Orientada Presenta Disartria Disfagia A líquidos Aerofobia Pérdida De la fuerza Muscular Y reflejos Abolidos En extremidades Inferiores El diagnóstico Clínico Que se Realiza Al ingreso De nuestro Paciente Es Encefalitis Rábica Y las Indicaciones Inmediatas Que se Suministraron Son Inmunoglobulina Antirrábica Humana 20 unidades Por kilogramo De peso Dosis Única Dos Vacunas De células Vero Con un esquema Modificado Una vez Que el Diagnóstico Es Encefalitis Rábica Por supuesto Se tomó Muestra De saliva De región Faringea También Improntas Corneales Y biopsia De piel De la región Cervical También Hemos de decir Que se cedó Y por supuesto En su manejo Fue De soporte El aislamiento Fue Estricto Con este caso Podemos Asegurar Y mencionar Lo siguiente La agresión Por murciélago Hematófago La agresión Por fauna Silvestre La agresión Debe considerarse Siempre Y sin lugar a dudas Como una lesión Grave Y de alto Riesgo Y que No se debe No se debe Nunca Nunca De indicar Inmediatamente El tratamiento Antirrádico Profiláctico Y preventivo Y vuelvo Y vuelvo a insistir Sin lugar A dudas Debe de haber Una atención Médica Inmediata Y Eso está Basado Porque una vez Que se establece La encefalitis Rádica Es mortal En el 100% De los casos Y En estos momentos La presentación De este breve Caso Clínico Es dejar Establecido Y sin lugar A dudas Que la agresión De murciélago Hematófago Requiere atención Inmediata Porque una vez Que se establece La rabia Clínicamente Es mortal Y por supuesto Que se debe De hacer Promoción A la salud En regiones Rádicas Y que por supuesto Se debe De tomar En cuenta La atención Médica Y que Las características De una vivienda Como la que Hemos Nosotros Señalado Puede ser Esta Un factor Desencadenante Para que Haya Esta diada Y este Contacto Mortal Entre El agente Etiológico Y quien Lo transmite Que en este Caso Es el murciélago Hematófago Y que Por supuesto Todo el equipo De salud Debe de estar Enterado De la gravedad Del caso Y por lo tanto Todos deben De trabajar De común Acuerdo Para evitar Que se presenten Los casos De Rabia Humana Y que Se deben De incrementar Las acciones De promoción Y educación A la salud Contra la rabia Humana Transmitida Por el Murciélago Hematófago Sobre todo Con la finalidad De que La población Asuma su Responsabilidad El personal De salud Adquiera Conductas Inmediatas Para disminuir El riesgo Y que Por supuesto Haya Perfectamente Bien definido Control De la población Del murciélago Hematófago Como una acción Permanente Y continua Y que Por supuesto Es una manera De Proteger A la población Y que El factor De riesgo De este Encuentro Infortunado Entre el murciélago Y hematófago Se aleje De los seres Humanos Queremos Ante la presentación De este Minicaso clínico Dejar perfectamente Perfectamente Bien claro Que la promoción Y la educación A la salud Es importantísima Y la protección Específica Sin lugar a dudas Salva vidas Y que Vuelvo a insistir Hasta el cansancio La agresión La agresión Por murciélago Hematófago O cualquier Animal silvestre Se debe Considerar Como una Lesión De alto riesgo Y el personal Y el personal De salud Debe De obrar En consecuencia Sobre todo Aquellos Y todos Nuestros compañeros Que están Realizando Su servicio Social Y que deben Tener El conocimiento Exacto De que hacer Ante la exposición Grave Ante la exposición Grave Y potencial De la Rabia En los seres Humanos Que tengan Ustedes Muy buen Día Y cerramos Esta Su página De medicina Y algo más Y seguimos A sus órdenes